¿Qué le pasa a tu cuerpo cuando te asustas? Especial de Halloween El corazón ¡Ah, hijo de tu pinche madre! ¡Quiero una torta! ¡Ah! ¡Ah, no chingues! Güey, ¿por qué me estás mandando tanta sangre? ¡Pues es para que corras, güey! ¡Corre, p***o! Las glándulas suprarrenales ¡Ahí les va la pinche adrenalina del miedo! Tu piel ¡Guay, ayúdame! ¡Tengo carne de gallina! Ah, es que dentro de tu piel tienes un pequeño músculo que se llama músculo erector del vello y es el responsable de que se te ponga la piel de gallina Llegó la hora de empezar a sudar El estómago Güey, hay un chingo de cortisol y creo que me va a dar acidez ¡Hola, qué pedo! Perdón, güey, se me salió del susto Los pulmones Hola, güey, quiero jugar un juego Tienes que cortarte la pierna en menos de 15 segundos ¡Ya reacciona, güey! ¡Cálmate, necesito oxígeno! ¡Sí, ya voy! ¡Ya voy! ¡Ah!